Los ciudadanos empiezan a llegar para, creo yo también, poder participar desde el inicio en el último adiós a la reina Isabel. Pero también es importante, tú nos decías, Rolando, hay un protocolo extenso, yo había leído que podía durar 10 días, tú nos decías que probablemente 8. Lo que ocurrirá en las próximas 24 horas es la sucesión de la corona. El príncipe Carlos tendría que asumirlo, pero no se descarta la posibilidad que él vaya a abdicar a la corona. Claro, hay todo un protocolo que ya se está poniendo en marcha. Ahora, eso también obedece a parte del estricto protocolo del Imperio Británico. O sea, la realeza tiene cronogramas y protocolos muy estrictos. El protocolo del que estamos hablando se llama London Bridge, pero ¿de qué se trata? Vamos a verlo en el siguiente informe. El puente de Londres ha caído. Esa es la dura frase con la que la primera ministra británica será informada oficialmente del eventual fallecimiento de la reina Isabel II. En estas palabras se habrá dado inicio a la denominada Operación London Bridge, que detalla paso a paso el procedimiento de la ceremonia fúnebre y sucesión de la corona británica ante la muerte de su reina. Una cascada de llamadas y correos electrónicos a funcionarios y ministros de relevancia marcarán el inicio del denominado Día D. Banderas de la zona parlamentaria británica Whitehall quedará a media hasta en máximo 10 minutos después de que la primera ministra conozca la confirmación de la muerte de la monarca. Luego de esto será el Palacio de Buckingham el que emitirá un comunicado de la Casa Real dirigido a los ciudadanos británicos. Esta es la única entidad autorizada en anunciar la noticia. Con ningún concepto la muerte de la monarca podrá darse por hecho si no existe este comunicado oficial. Dado este anuncio, la primera ministra deberá brindar declaraciones, seguido del ceso de actividad de todo el Parlamento Británico, así como las Cámaras Autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Con un minuto de silencio a nivel nacional, disparos al aire a cargo del Ministerio de Defensa, el pueblo británico sucumbirá en el dolor por la pérdida de su monarca. Si la monarca fallece en su residencia de Sandringham, su ataúd llegará en un tren y será recibido por la primera ministra en la estación lodinense de Sid Pancras. Si el deceso ocurre en Balmoral, Escocia, la reina será trasladada en tren a Londres o el féretro será trasladado en avión. Asimismo, el ataúd realizará una gira por todo el Reino Unido, comenzando en Escocia y finalizando en Gales. El luto durará 10 días, con procesión y ceremonias abiertas al público. En el décimo se celebrará el funeral de estado en la abadía de Westminster y se declarará festivo. La monarca será enterrada en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI junto a su esposo, el duque de Edimburgo. El protocolo también indica que el rey en sucesión, en este caso el príncipe de Gales Carlos, será proclamado al día siguiente de la muerte de la reina a las 10 de la mañana en Inglaterra. Finalmente, la operación London Bridge detalla un protocolo para redes sociales. Se prohíben los retuits y contenidos no urgentes en cuentas oficiales de la familia real, así como los perfiles de las cuentas del gobierno y la página web de la Casa Real se teñirán de negro. Interesante todo el protocolo que se debe mantener y respetar de manera estricta. Hoy, por ejemplo, hace unas horas, cuando se sabía que la reina Isabel estaba enferma y que había un equipo de médicos atendiéndola, causó gran sorpresa ver a los periodistas de BBC salir con corbatas negras. Muchas personas especulaban que la reina ya había muerto y que eso se mantenía en secreto. Pero lo real de esto es que mostraban de esta manera su preocupación por la salud de la reina. Como menciona en esta nota, solamente el Palacio de Buckingham emite de manera oficial un comunicado confirmando el deceso de la reina. De ninguna manera está permitido que algún medio lo haga en el Reino Unido antes de que esto pase. O sea, deben esperar a que el Palacio de Buckingham confirme el deceso de la reina y luego empieza esto. Ahora, tampoco ninguna autoridad, ningún ministro puede pronunciarse al respecto hasta que lo haga la primer ministra Liz Truss, que probablemente en unos minutos emita algún comunicado o algún discurso a la nación informando de lo que va a pasar más adelante. Todos los ministros deben esperar a que ella lo haga para después poderse manifestar. Lo mismo va a pasar con el rey Carlos, actualmente ya se le considera rey, porque él también se espera que en unas horas o en las próximas horas se dirija al pueblo británico con algunas palabras o algún mensaje. Según ese protocolo, mañana en la mañana, bueno, según la hora de allá, ahorita son casi las 8 de la noche en Londres, él se debe estar realizando la ceremonia en la que se ha coronado Carlos como el rey de Inglaterra. Claro, sí, recordamos, corrígeme, Rolando, si hay alguna imprecisión, la reina Isabel tenía tres hijos, estamos hablando de Carlos, de Andrés y de Ana. En la sucesión del trono se encuentra primero Carlos como hijo mayor y a continuación de él, si es que él llega a abdicar al trono, no, digamos, sucedería a su hermano Andrés, sino los hijos del príncipe Carlos. En este caso estamos hablando del príncipe William. Así es, como te mencionaba, eso tiene, las sucesiones al trono tienen protocolos y reglas bastante estrictas. En ese caso, el príncipe Carlos, si él no hubiese tenido hijos, Carlos asumiría alguno de su hermano subsiguiente en caso que él abdique al trono o pierda la vida. Pero en el caso del príncipe Carlos, él ha tenido dos hijos hombres, entonces ellos son los que siguen en sucesión al trono. Sin embargo, el mayor ha tenido también hijos, entonces son ellos los que siguen. Ya no el hermano... Ya no su hermano menor, Harry. Exacto, pero aunque no tuviera hijos, Harry ya había renunciado a la familia real, ¿correcto? Así es, en este caso, si pasase una situación así, asumiría uno de los hermanos del príncipe Carlos o en su defecto, uno de los hijos de sus hermanos. Sí, participa el menor de los hijos del príncipe Carlos, digamos, en una circunstancia bastante particular porque él ya no pertenece a la corona, digamos, pero evidentemente aún hay actos protocolares que lo participan. Así es, igual tiene que estar presente en las honras fúnebres de la reina. Se espera también la visita de diferentes autoridades que probablemente ya estén emitiendo comunicados, tuits, lamentando la muerte de la reina. Se espera también que ya debe estar por partido, probablemente en los próximos minutos parta el féretro de la reina desde Balmoral, que está en Escocia, hasta Londres, donde ella se va a instalar en el palacio de Buckingham, seguramente, donde se arme ya un lugar especial para que empiece a recibir la visita de todos los ciudadanos del Reino Unido. Es curioso, en realidad, mucho más que un protocolo, incluso se habla sobre cada uno de estos procedimientos con nombres clave. El traslado del cuerpo de la reina Isabel sería en tren. Esto también tiene una etiqueta, una denominación, y ante la imposibilidad de hacerlo de esta manera, podría también ser trasladada en avión. También tiene un nombre particular. Sí, había una serie de pasos dentro de ese protocolo, London Bridge. Eso teniendo en cuenta que si debido a sus actividades, la reina perdía la vida en alguna ciudad que pertenece al Reino Unido. En ese caso, ella perdió la vida en Balmoral, en Escocia, y puede ser trasladada en tren. También, si ocurría más lejos, debía ser llevada en un avión también dentro de condiciones especiales que están establecidas de manera estricta por ese protocolo. Uno puede pensar, es un poco, tal vez, amar o negro plantear un protocolo de una persona viva. Pero, lamentablemente, los temas de la corona exigen que esto sea así porque hay una serie de pasos que se tienen que respetar de manera muy puntual. Estaba también, como te mencionaba, lo de la confirmación de su deceso a través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, de ningún otro medio, solamente el Palacio de Buckingham, las palabras de la primer ministro, luego los ministros, luego el rey Carlos, ya se le está considerando como rey, aunque todavía no asume, pero ya la sucesión lo establece así, debe ser considerado ya como rey. Y, bueno, todo lo que va a venir después. Pues, respecto a la duración de la ceremonia fúnebre de la reina Isabel, todavía es en duda si van a ser ocho o diez días. O diez días. Esto puede depender también si es que se considera prolongarlo debido a la cantidad de personas que se espera que lleguen a presentarle sus respetos. ¿Eso por qué? Porque es una persona que hay que tener en cuenta que se ha mantenido en el turno durante 70 años. Es, hasta el momento, la segunda reina más longeva del mundo. Solamente superada por el rey de Francia, que subió 72 años, pero ella ha estado 70 años, casi 71 años, 70 años y 200 y pico días. Sí, y meses, claro.